Este juego cruza fronteras. Lo he visto, lo he vivido. Es mi historia, y la de mi padre, y la de mi abuelo. Por primera vez, mis mundos se entrelazan. Soccer, fútbol, lo mejor de los dos mundos, juntos al fin. Seguiremos con las viejas tradiciones, mientras creamos nuevas. Nuevos rivales. Nuevos legados. Nuevas tristezas. Nuevas alegrías. Nuevos trofeos. Este es el New New. Este es el nuevo mundo de fútbol. Este es el nuevo juego. Es League's Cup.